Mayo 6. Incitar la ira de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ezequiel 15.6. Lectura adicional recomendada Mateo 3.7-12. Si bien hemos sido favorecidos con los dones de Dios, en virtud de los cuales podemos presentarnos ante Él y vencer al mundo, debemos recordar lo que éramos antes de que Dios nos tomara. Reconocer nuestra condición original limará toda arrogancia e impedirá que seamos ingratos con Dios. Pero eso no basta. Debemos reconocer que la gracia gratuita de Dios no sólo nos ha elevado a tales alturas, sino que también nos sustenta. Así, nuestro estado de gracia continuada no es achacable a nuestros propios esfuerzos, sino que depende tan sólo de su voluntad. Recordar nuestro origen debiera humillarnos, pero también infundirnos la conciencia de nuestra debilidad. Esto nos enseña que no podemos perseverar a menos que Dios, a diario y hasta en cada momento. Nos fortaleza y nos acompaña con su favor. Por último, si Dios nos aflige o nos castiga con su vara, debemos saber que elige este medio para purgar a golpes la necia confianza por la que nos engañamos a nosotros mismos. Debemos sopesar dirigentemente, pues el significado de la frase la madera de la vida es inútil cuando está desgajada. Especialmente cuando está seca, porque, aun cuando la nación es profana, se pierde. No sorprende que los juicios de Dios sean aún más severos con los reprobos que son miembros de la iglesia y han sido enriquecidos con dones espirituales y, sin embargo, aún persisten en la incredulidad. El castigo para semejante gratitud hará de nosotros un ejemplo para los demás, de tal forma que el mundo entero se asombre ante tan terribles señales de la ira de Dios. Los judíos se convertirán en objeto de una ira tan intensa de Dios que el resto de las naciones a su alrededor los abominarán. Serán motivo de asombro y repudio para las naciones profanas. Meditación Los juicios que Dios aplicará a quienes pertenecen a su iglesia, pero no son miembros verdaderos, son una perspectiva aterradora. Debemos celebrar la disciplina con que humilla nuestro orgullo. Puede que sea dolorosa, pero nos recuerda que lo debemos todo a la gracia de Dios. Mayo 6 Venga tu reino Mateo 6, 10a Necesito recordar que Dios no me dio su gracia para que mi reino funcionara, sino para conducirme a un reino mejor. Fue una de las cosas más dulces y preciosas que Jesús les dijo a sus discípulos. Recuerda, ellos estaban enfocados en el reino. No era que estuvieran preocupados por el honor del rey o el bienestar del reino. No, lo que les obsesionaba era su lugar en el reino. Para ellos el reino era un medio para obtener poder, prominencia y estatus. ¿Recuerdas el incidente registrado en Marcos 9, 30-37? Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los tres días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino al que me envió. Luego de haberles dicho Jesús que iba a ser capturado y asesinado, no dijeron, Señor, no, no, no puede permitir que esto suceda. ¿Qué haremos sin ti? No estaban arrepentidos tampoco. Al contrario, comenzaron a pelear sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es lo que el pecado provoca en nosotros. Causa que queramos ser pequeños reyes soberanos sobre nuestra vida. Lo que realmente queremos es que nuestros reinos vengan y que nuestra voluntad sea hecha, aquí y ahora, en nuestras familias y en nuestros empleos. Nos encanta tener el control. Nos encanta que se haga nuestra voluntad. Nos encanta ser servidos y consentidos. Nos gusta tener la razón. Tenemos un plan maravilloso para las personas en nuestra vida. Es humillante admitirlo, pero somos más parecidos a los discípulos de lo que pensamos. Por eso fue un momento lleno de gracia cuando Jesús miró a estos discípulos egocéntricos y les dijo, No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12, 32 Lo que Jesús decía es, No comprenden, no he venido a ejercer mi poder para que sus pequeños reinos funcionen, sino para que, mediante la gracia, sean partícipes de un reino mejor. Sin importar lo ilógico que esto sea para nuestra naturaleza. Es cierto que la verdadera vida se encuentra solo cuando su reino viene y su voluntad es hecha. Y es ahí a donde te conduce la gracia. Para profundizar y ser alentado, Mateo 13, 44 a 50.